El patrullaje mixto y sus resultados, el patrullaje mixto y sus resultados. Miren, ayer, ayer el Ministerio de Interior y Policía dio unos datos interesantes. Lo voy a buscar para que no se me escape ni siquiera una coma de unos porcentajes muy interesantes que ellos dieron. Porque entiendo que es de vital interés que tengamos esos datos para que estemos en contexto. Ayer hicieron una rueda de prensa y ellos estiman, el gobierno, que están dominando la delincuencia. Hablan, señores, de una reducción, lo voy a buscar aquí para no equivocarme. El patrullaje híbrido entre policías y militares ya alcanzó una semana y al cumplir los primeros siete días, los altos mandos revelaron que la criminalidad en República Dominicana decreció un 25%. Decreció un 25%. El problema es que dicho así como dos flores suena tan irreal que a uno le cuesta creerlo, aunque sea verdad. Y le voy a explicar por qué nos cuesta creerlo. Quizás el patrullaje mixto es efectivo porque su uso ya es antiquísimo aquí en República Dominicana. O sea, desde pequeño yo estoy viendo eso. De hecho, cuando había huelgas, cuando se producían, yo recuerdo esas huelgas, hace muchísimo tiempo aquí. Yo recuerdo que en los años 90 se producían unos paros generales que los colmados ni siquiera podían abrir en ningún sector, por tranquilo que sean. Ni los colmados se atrevían a abrir. Y le vendían, yo recuerdo ese episodio, mi madre en colmado, comprando por la ventana. Estuvimos y tocaban media libra de arroz y te lo pasaban por una ventana como si fuera cocaína. Yo recuerdo. Pero ahora son unos paros que de 70 sectores que tiene la capital, quizás uno te muestra algún nivel de violencia, hecho o algo así. El detalle está, señores, en que este porcentaje del que habla, y voy a dar otro dato aquí, por ejemplo. Ellos hablan, específicamente el comisionado José Villa del Castillo, dice que para la misma semana, en el 2021, el país había registrado 1,052 actos delictivos y que en este 2022 bajó a 787. Si usted mira la cifra, tampoco es que sea una merma considerable. Ojo, yo quisiera ser tan optimista y decir que eso es considerable y que vamos camino a frenar por completo, o casi a cero, la delincuencia en República Dominicana. Ahora, ¿cuál es el problema de hablar de que en una semana disminuyó tanto con un patrullaje mixto? Bueno, primero yo te diría que como gobierno duraste mucho tiempo para tomar esa acción, si es cierto que da tantos resultados, porque en unas semanas que bajas un 25%, y eso que solamente fue implementado en algunos barrios, entonces yo te voy a decir, mira, pero entonces tú pecaste por omisión, porque duraste muchísimo tiempo para tirarme entonces la guardia a la calle. Debiste hacerlo desde el día cero y no teorizarme tanto. O sea, debiste hacerlo desde el primer momento y no teorizarme tanto. Dije, no, porque un plan de que mi país seguro, que cambié 50 armas por juguete, todo eso entonces es un disparate, y me disculpan. Lo que debiste hacerme fue eso desde el inicio, porque no podemos esperar que el agua no llegue al cuello, no podemos dejar que la sangre llegue al río con esto. Mira, qué extraño el ministro, el ministro que es de poco hablar, ayer en esa rueda de prensa. Pero también, ¿qué revelaron? Por ejemplo, el director general de la policía dijo que han detenido 24 presuntos delincuentes reconocidos y otros tres con registros. Asimismo informó que han decomisado 34 pistolas, un fusil, 9 revólveres, y también una igual cantidad de escopetas, es decir, una nueva escopeta también. En cuanto a las sustancias narcóticas, apuntó que se ocupó marihuana, cocaína y crack. ¿Me llaman bien, señores, este dato? O sea, la delincuencia ha disminuido un 25%, entre otros factores, porque han apresado 24 presuntos delincuentes, han ocupado 34 pistolas, un fusil, 9 revólveres, y también una cantidad similar de escopetas. Yo creo que entenderlo, eso así como si fuera una matemática, puede llevar a la confusión de que quizás nosotros somos unos tontos. Yo no creo que haya sido por eso. Si la criminalidad bajó, perfecto. Bueno, no me digan que con ese impacto mínimo, ya bajó un 25%. Ahora, también podemos decir que yo voy a buscar aquí los sectores en los cuales fue implementado el patrullaje mixto, porque hablaron de unos 9 sectores aproximadamente, no fue ni siquiera en el país completo. Entonces, quiere decir que 9 sectores, 10 sectores, 15 sectores, representan el 25% de la criminalidad y la delincuencia en República Dominicana. Díganme si es que yo lo estoy calculando mal, que voy a aceptar mi culpa. Ahora, decir que solo con el patrullaje mixto bajó un 25%, si es así y hay que creerles, entonces lo ideal es primero decirle a ustedes como gobierno que implementaron eso con demasiado tiempo posterior a que comenzaron los hechos directivos, por un lado, y por el otro, y por el otro decirle, bueno, pues continúen implementándolo. Porque si algo también sabemos es que eso es una medida curativa o paliativa de un momento, pero no es que solucione el problema de la delincuencia. Y aquí necesitamos que se solucione el problema de la delincuencia. O sea, ¿por qué aumentó la delincuencia en este tramo? Porque yo le voy a poner un dato que ayer, cuando vi la rueda de prensa, me puse a buscarlo. Le voy a dar el dato. Lo primero es que el 2021 fue el peor año en materia de seguridad ciudadana aquí en República Dominicana de los últimos 11 años. Oíganme bien, el 2021 de los últimos 11 años fue el peor año. Además de que retrocedimos al año 2017. O sea, 1172 personas fallecidas en 2017 fueron superadas en el 2021. Fueron superadas en el 2021. Entonces yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos que está funcionando porque eso es lo único que revela muchas veces es que nosotros no lo hemos enfrentado con eficacia. Si usted me dice que un método de los 90 es el que está dando resultados, pues entonces hemos retrocedido muchísimo. Pero además, insisto, lo importante también debe ser por qué hay violencia. Vamos a atacar la causa porque si no, esos conatos de violencia se van a seguir encendiendo en lo adelante. Si no, esos conatos de delincuencia van a seguir encendiéndose en lo adelante. Pero si la policía dice, y el gobierno dice que ha bajado en un 25%, vamos a ser optimistas y por el bien común vamos a creer que así ha sido. Vamos a creer que así ha sido. Miren señores, por otro lado, por otro lado, se pospuso, si cabe el término, para este sábado, o sea, aplazó, mejor dicho, el conocimiento de la medida de coerción y confeso asesino del ministro Orlando Jorge Mera, para este sábado, es decir, para mañana. Hay una serie de considerandos para ese aplazamiento. Dentro de ellos que todavía hay, esas imágenes que vemos es cuando él era trasladado ayer, bajo ese fuerte dispositivo de seguridad, cuando era trasladado en el Palacio de Justicia. Hay todavía muchísimos considerandos sobre ese particular, muchos, muchos temas. Entonces, esa medida de coerción fue aplazada para las 9 de la mañana de este sábado 11 de junio en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, dentro de los considerandos que dan, en el caso, por ejemplo, de los abogados de la defensa, dicen que tienen que conocer, dicen que tienen que conocer que necesita más tiempo. Ahí vemos los abogados de la defensa que necesitan más tiempo para defenderlo. Un dato importante es que la defensa del imputado dice que es inocente. Un dato importante es que él se declaró culpable, pero los abogados de la defensa dicen que es inocente. Dicen que es inocente. Bueno, vamos a ver cómo ellos llevan adelante esa teoría de inocencia que tiene, sobre todo si ya él se declaró culpable. Parece ser que la defensa por donde viene es por las condiciones psicológicas del individuo. Parece ser que por ese lado es que ellos vienen. Sin embargo, la defensa tampoco objetó la prisión. Yo creo que por el hecho también de que sería muy descabellado. Encima de decir que ya él confeso, es el asesino, que es inocente, también es descabellado ahora pedir que sea liberado. Este es un detalle muy interesante. Todavía este caso, señores, está lleno de muchas particularidades que no se conocen. Por ejemplo, a él se le acusa al asesino de estar ejerciendo presión sobre el ministerio y sobre el ministro para que le apruebe unos permisos para una importación de batería. Eso es lo que se dice. Una de las principales teorías de la motivación del asesino es esta. Sin embargo, en una entrevista a un medio de comunicación que dieron los ejecutivos de esta empresa, que dicen ellos, que no tenían ningún acuerdo con ese señor, es decir, con el asesino, con Miguel Cruz, que no tenían ningún acuerdo. O sea, que no tenían ningún acuerdo vigente por el cual tenía que ejercer presión al ministro. Entonces, eso también desmantela un poquito esa teoría, aunque muchos han insistido, pero si los empresarios dicen que no lo tenían contratado actualmente para esos fines, entonces quizás no es entendible por qué el confueso asesino ejercía presión sobre el ministro con ese tema en particular. O quizás hay otros y todavía no se conocen. Pero esperemos que la evolución del caso vaya hablando y se vaya conociendo más detalles.